Hola a todos, gente, ya estamos a viernes y ya sabéis que eso significa que tenemos que hacer las predicciones de la jornada, ¿vale? Estas predicciones que hacemos todos los viernes en el canal. Antes de comenzar, lo de siempre, suscríbete y activa notificaciones para no perderte nada y te recuerdo que esas predicciones vienen patrocinadas o, bueno, vienen dadas gracias a GeekTip, que es la plataforma que nos permite hacerlas. Aquí abajo te puedes unir para jugar y recuerdo, de verdad, recuerdo que estamos todos los días en directo en Twitch, así que también aquí abajo en la descripción encuentras el enlace para seguirme en Twitch y estar en todos los directos y este domingo en Burgos, ¿vale? Este domingo iré a Burgos a grabar en el derbi entre el Burgos y el Mirandés. Estaré allí, confirmado, 100%. Xené Morán vuelve a Burgos, así que espero que veamos un gran partido y que disfrutemos todos juntos. Vamos con las predicciones que tenemos aquí, ya las predicciones de la jornada. Fijaos, estoy en el puesto 389. Bueno, he subido 60 puestos. A ver, lo hice muy bien esta semana, ¿eh? Lo hice muy, muy bien y solo subí 60 puestos. O sea, imaginaros el nivel que hay en las predicciones para hacerlo también y subir tan poco, porque en verdad, con todo lo que hacerte y solo he subido 60 puestos, la gente se le ha tenido que dar bien la semana. Vamos con los pronósticos, ¿vale? Empezamos con un Ponferradina-Real Valladolid. Buen partido en el Bierzo. Buen partido. El que se disputa hoy a las 9 de la noche. Yo creo que va a ganar la Ponfe. Mira qué te digo. Creo que va a ganar la Ponfe 2-1. No sé, jugar en el Bierzo me parece complicado. El Toralín es un campo difícil y la gente en Ponferrada está de más ilusionada. El Valladolid llega de ganar, pero no acaba de dejar buenas sensaciones. Yo creo que un 2-1 para la Ponfe es un buen resultado. 2-1. Amorvieta-Sportin en Lezama. Partido de 0-1, ¿eh? Partido racanísimo ahí de 0-1 en Lezama, ¿eh? Nos va a costar en este caso al Sporting seguro ganar allí porque es otro campo complicado. Van 300 Sportingistas, creo, a Lezama. Hombre, esperemos que sea un buen partido, aunque creo que va a ser un partido bastante tosco, bastante racano, yo creo, ¿eh? En Lezama nos va a costar ganar ahí contra la Morbieta de Miquel San José. Yo creo que le va a costar al Sporting, pero bueno, creo que va a sacar los 3 puntos. Huesca-Tenerife. Dos equipos que yo creo que... Ufff... Ostras, vaya partido, ¿eh? Voy a dejarlo en un 1-1. Es un partido este complicado de predecir porque me parecen dos buenos equipos. El Huesca yo creo que tiene que acabar arrancando en la categoría por el equipo que tiene. Y el Tenerife creo que lo está haciendo bastante bien. Le voy a dejar en un 1-1 porque creo que los dos, bueno, están bastante bien en el arranque. El Huesca no tanto, ¿eh? El Tenerife sí que creo que algo mejor en relación, obviamente, con la plantilla que tiene cada uno. Zaragoza-Real Oviedo en la Romareda. Le voy a poner otro 1-1. O sea, creo que la falta de gol es algo que está mermando un poquito al Zaragoza. A ver si podemos estar, por cierto, en el derbi entre Zaragoza y Huesca. Se está trabajando, ¿vale? Se está trabajando. A ver si podemos estar ese día 11, el lunes, si no me equivoco, en Zaragoza. A ver, a ver. A ver si podemos. A ver si lo conseguimos. Pero bueno, estamos en ello. 1-1-1, ¿vale? Zaragoza-Real Oviedo. Alcorcón-Real Sociedad B. El Alcorcón estaba de capa caída. Le voy a poner un 1-2 a favor de la Real B. Que creo que va a sacar los tres puntos de un campo difícil, ¿eh? Como es Santo Domingo. Todas las predicciones, obviamente, yo aquí me las estoy jugando, ¿eh? Tú aquí abajo, en los comentarios, también te puedes lanzar triples. No hace falta que sea solo yo el que se lanza los triples aquí y al que luego le caen palos. Tú en comentarios, ahora, pero mojate ahora. No te mojes después. No vengas después a decirme, no, pusiste esto. No, 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 no. Ponlo ahora. Ponlo ahora. No luego. Ahora. ¿Qué es cuando cuesta? Eibar-Ibiza. 2-0 en Ipurua para el Eibar, ¿vale? 2-0 para el Eibar. Aunque el Eibar está bien. Creo que el Eibar es superior y más en su campo. Donde creo que al final va a costar mucho ganar, ¿eh? Va a costar mucho ganar. Málaga fue en la brada. Mira, pues yo creo que este lo gana el Málaga. También por un 2-0 voy a ponerle. Venga, vamos a confiar en el Málaga. Que viene ahí de una racha negativa. Después de perder en el Molinón. Perdió también con la Ponferradina. Bueno. Vamos a dejarlo con un 2-0 para el Málaga. Burgos-Mirandés. Partido al que voy. Hombre, pues lo siento por la gente de Miranda de Ebro. Pero yendo... Nah, nah, nah. No lo voy a agafar. No lo voy a agafar. No lo voy a agafar. Hombre, yo prefiero que gane el equipo local. Entendedme. Porque el blog queda mucho más chulo. Pero no lo pienso agafar. Le voy a poner un 0-0. Un partido que no valga para nada. Va a ser un partido horrible. No va a valer para nada. No va a haber descontrol. No va a haber nada. 0-0. No lo quiero agafar. O sea, contraagafe total. 0-0. 0-0 y partió malísimo. 0-0. Contraagafe. Venga. Las Palmas-Cartagena. Buah, es difícil ganar ahí en Canarias. 2-1. 2-1. Muy difícil ganar en Canarias. En el Gran Canaria. A mí me parece muy difícil ganar, eh. Siempre que va algún equipo. Mira la Ponfe. Que iba para allá después de una racha muy positiva. Y no consiguió sacar tres puntos del estadio de Gran Canaria. Es un campo complicado. Y que además el Cartagena llega con dudas. Cosa que también me echa para atrás. Así que le voy a dejar el partido en un 2-1. Las Palmas suelen cajar gol. Así que le voy a poner ese golito en contra también. Leganés Lugo. Hombre, entiendo que el Leganés en algún momento tendrá que despertar. Despertar de verdad. Y empezar a ganar seriamente. Así que le voy a poner una victoria. No muy abultada por cómo está el Leganés. Le voy a poner un 1-0. Porque también hay que darse cuenta de que el Leganés no pasa un... No ha tenido un buen arranque. Y creo que... Bueno, como el Girona. Que ahora hablaremos de él. Pero el Legan un 1-0. Porque creo que el arranque no ha sido el mejor. Y vamos a hablar ahora también del Girona. El Girona no ha arrancado bien la temporada. Le está faltando a este equipo algo más. Y el Almería es que ha arrancado muy bien. Lejos de que el campo al que va a jugar el Almería. Obviamente es muy complicado. Porque es Montilivi. Y siempre cuesta ganar en Montilivi. Yo creo que favorito dentro del partido es el Almería. Así que yo a este partido le pondría un... Le voy a poner un 1-3. Un 1-3. Porque creo que el Almería llega como claro favorito al partido. Y bueno, en general esta es mi predicción. No sé si tendré que hacer algún cambio. A ver si algún resultado que yo creo... Mira, yo creo que este podría quedar incluso 3-1. Este lo voy a poner más abultado. Voy a hacer como el de la Almería. 3-1 para Las Palmas. Porque creo que... Es que el Cartagena... No me está convenciendo en este arranque. Y luego a ver que hay por aquí... El Sporting, Valladolid... Vale, no. Ya las dejo así. Vale. Guardamos pronósticos. Esperamos. Subir en el ranking clasificatorio de esta semana. Gracias a estos pronósticos. Y te recuerdo que tú también puedes participar en ellos. Aquí abajo en la descripción tienes el enlace para unirte a esta porra que estamos haciendo en Kicktip. Y bueno, pues si eres de Burgos y estás ahí... Sí señor. Nos vemos el domingo. Estaré en Burgos. Voy a grabar el derbi. Llegaré por la mañana. Estaré toda la previa con la afición del Burgos. Voy a estar toda la previa. Desde que arranque la previa hasta que finalice con ese corteo y llegada al estadio. Voy a estar ahí. Así que los que queráis verme, pues que sepáis que voy a estar en la previa que ha armado a la afición del Burgos. Y al final del partido, pues seguramente recoja también opiniones fuera del estadio. Según haya ido el partido. Hombre, si habéis perdido igual no la recojo. Pero si ganáis seguramente recojo opiniones. Y nada, nos vamos ya para Twitch. Chicos, si estáis viendo este vídeo, yo ahora estoy en Twitch. Así que si queréis venir, arroba sen98, estoy en directo. ¿Vale? Venga, veníos. Hasta la próxima. Chao, cracks. Bueno, si este vídeo lo ves en dos días, ya no estoy, ¿eh? Es que este vídeo lo subo el viernes. El viernes ahora me pongo en directo, pero si tú lo ves el domingo, pues oye. Entiendo que no, que no, que igual no estoy. Venga, cuídate. Chao.